Hay un libro que por cierto lo conseguí en Nueva York, me lo consiguieron las gentes estas de Artec, que es un libro donde habla de todas las salas de conciertos. Las que tienen la mayor categoría son cuadradas todas, rectangulares, perdón, no cuadradas, rectangulares, se llaman la caja de zapatos. ¿Por qué? Porque lo tienen la experiencia, están de acuerdo, las mediciones son, una es la de Boston, la sinfónica de Boston, la otra está en Alemania, pero no es la redonda, no es la del círculo, no es la tipo arena. Y está otra en Amsterdam creo, o en Viena, y así una en Amsterdam, son las cuatro, mejor, y todas son cuadradas, todas tienen esta forma, entonces se partió de esto, hay en este, que tiene muchas virtudes. Ahora, según me dicen, el tamaño de este es excelente, porque, ah bueno, el tamaño lo decidió Carlos Miguel Prieto, quizá con quien más, dijeron es de ese tamaño. Yo la verdad, pensaba yo que fuera más grande, pero dijeron de esto, pues a ver algo. Tiene una ubicación envidiable, ¿no? Tiene unas vistas espectaculares. Eso ya estaba dado, eso en el plano regulador, aquí estaba una unidad de arte, creo que también estaba lo de artes escénicas, no me acuerdo. Siempre es muy interesante en los campus cómo, dónde se ubican las cosas, vaya, está esta idea incluso de CEU, por ejemplo, de colocar arquitectura justo a un lado, de rectoría, en un lugar con mucha preponderancia, con mucha importancia. Aquí evidentemente, el área de conciertos, el área de artes específicamente, tiene un lugar evidentemente preponderante dentro de todo el conjunto. Sí, sí, no, el lugar es excelente y debería de ser realmente las artes, es como en la UNAM, que está en la sala, en el Zahualcóyotl, y ahí está la otra. El Museo Universitario de Arte Contemporánea. Hay varios, distintos teatros inclusive. Aquí creo que se podría, algo de esos inclusive, sin hoteles, sin ateca. Aquí la universidad está llena de elementos, como para inclusive dar conciertitos aquí en las tardes, fácil creo que se podría. Y aquí había, que también podía haber sido un gran escenario, ya lo mutilaron, se mutiló con plantas y con esto, pero era una gran cañada que se hubiera prestado para un teatro, para un teatro, ahora sí gigantesco, para el aire libre. Para unos conciertos. Exactamente. Entonces, esto. La verdad es que es un campus envidiable. Es envidiable. Uno visita, no sé, el Complejo Cultural Universitario de Puebla y otros, y bueno, son bonitos, están planteados, etcétera. Unos sí y otros quién sabe. Pero este lugar, tan solo por la vegetación las vistas, todo es un lugar envidiable. Sí, inclusive, bueno, a mí me han invitado a platicar muchas universidades del país, y sí, son estacionamientos, y sí, son estacionamientos, y sin ningún arbolito, muchas veces, ándale. Ahorita la orientación tiene la misma, y tenemos casi, muy cerca, la misma latitud norte de la pirámide del sol en Teotihuacán, y tiene el mismo, el mismo, la misma orientación exactamente. Sí. Teníamos un paisaje de 24 horas, extraordinario, cómo se va prendiendo la noche, este, cómo se van prendiendo las luces, y la montaña, donde se ven las tormentas, relámpagos, inclusive, porque es tan verde todo. Claro. Y realmente, pues, este, nunca he tenido el, nunca me han hecho caso, para ser exacto. Respecto al tema del paisaje. No tengo la autoridad para quitar muchas cosas, pero sí, yo las quitaría, porque pocos lugares tienen paisaje 24 horas, y menos en el centro de la ciudad. Yo creo que, efectivamente, hay que reconocer, pues, que la vegetación tiene que ser parte de la arquitectura, y no como un elemento... No, y el mismo, el mismo paisaje, correcto. Claro, claro. Pero inclusive es una, es una vista didáctica. Sí. Cómo llegan las nubes, cómo llueve. Le dijeron que ya había proyecto, cosa que no era cierto. Entonces, para mí fue unas prisas y unas consecuencias muy, muy difíciles. Fue, fue al final de cuentas... Fue la intención de hacerlo muy, muy rápido. Fue un parto de urgencia, casi. Sí, ¿no? Bomberazo. Entonces, este, se dieron, se dieron esas circunstancias. Yo sí tenía antecedentes, yo ya había estado, este, es, revisando proyectos, conociéndolos. Entonces fuimos a Boston, a una, a Macárbar, hubo un evento muy corto de los teatros del, del siglo XXI. Tuvimos la suerte, porque ahí había costólogos de mucha jerarquía. Un tal Jeffy, que fue el que asesoró Bellas Artes y creo que la UNAM, que lo conocía bien, este, que Alejandro, Alejandro lo conocía muy bien. Este Alejandro Luna, como, como acotación al margen, es papá de Diego Luna. Nada, nada que ver con esto, ¿verdad? Este, entonces, llegué, espérame, me perdí ahorita con él. Ah, él conocía mucho a este, a Jeffy. Entonces nos invitaron, porque ellos estaban también dando parte del curso en Harvard, este, Jeffy. Entonces nos invitaron a cenar, pues como posibles clientes, el Jeffy y otro Chris, Chris Blair, este, que era el socio. Pero ya en esa época me dijo, me dijo Alejandro, de que ya Jeffy no viajaba, mandaba a este, a Chris Blair, que había que tener. Pero vi Chris Blair, inmediatamente de eso, él hizo su empresa, pero es de los muy jerarquizados. Este Chris Blair, que trabajó, que fue socio de Jeffy. Había trabajado en Brasil con Oscar Niemeyer, entonces yo pensé que era el adecuado, porque además es físico y es director de orquesta. Entonces tenía los estudios, pensé yo que era el adecuado. Con Chris Blair, él me tenía una idea muy fija de los tamaños ideales para un teatro. Entonces, en que oro, tengo hasta la servilleta, donde él hizo los croquis con las medidas que él consideraba. Manejaba muy bien los metros, fue el avistado en Brasil. Este, y eso fue el punto de partida al final de cuentas. Con las urgencias, se partió de ese croquis. Bueno, más bien partí de ese croquis. Este, había mil preguntas y problemas de cimentación, topográficos, ¿qué más podía haber exclusivamente de música? Algún día nos platicaba que, bueno, hay algunas que son específicas para voz, por ejemplo, hay algunas que son para conciertos con instrumentos y así, hay como distintas especialidades. Bueno, se puede afinar la sala. La sala es afinable, porque tiene las cortinas esas que se pueden manejar electrónicamente. Y tiene, inclusive, las pantallas esas que están arriba de la orquesta, que también son regulables. Según para, pues el director las puede, es una sala afinable, que también puede ser una sala de grabación. Tiene todas las características para ser una sala de grabación. Esta y la otra, la sala chica. La ópera de Sidney, que es el símbolo, que es el símbolo de Australia. Ya ni los cualas, ni los cualas, ni los canguros, tienen tanta promoción como su ópera de Sidney. Que aparece hasta en los billetes, realmente. Ah, ¿sí? ¿No se ve yo? Bueno, este, quien lo ganó fue Hudson, que después le dieron el Pris, que era el premio. Sí. Según cuentan, que él estuvo en México muchos años antes, y que los centros culturales, no los centros, pues las plazas, las plazas, que son, no, no son culturales, las plazas precolombinas. Las, así, sí, hay un texto de John Hudson, se refiere a las mesetas, este, y cómo construye. Y que les contaba una cubierta. Sí, sí. Bueno, él en la ópera Sidney se ve esa intención. Ahora, no le daban para hacer un, pero, pero tiene la intención de ponerlo sobre un basamento. Bueno, aquí también hay mucho de esto, de que sea un poco precolombino. Aquí estaba la pirámide, lógicamente, y el paisaje, en el fondo, que ya no está, lamentablemente. Pero, este, era, 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 el, 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 el concepto era ese. Y es un poco, la piedra, todo eso, es un poquito eso. Lógicamente, si se dice, pues si lo ves. Si no lo dice, a lo mejor ni se vea. Es cierto. Sí, es verdad. Entonces, es, este. Que le da un, efectivamente le da un, una base muy fuerte, ¿no? Este. Sí. Evidentemente es el juego de la topografía, los materiales naturales del lugar, etc. Pero, pero. Esa es la piedra excelente que tenemos aquí. Que sí, que no se encuentra en todos lados. No, no se encuentra en todos lados, exactamente. Y también le da, pues, siempre la referencia a la arquitectura local, a esta idea de, 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 de solidez y de base, ¿no? Que, 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 de tectonicidad. Ahora, vino, yo me lo imaginaba, es un poco más, un poco más volado. Este, pero, había problemas de cimentación. Aquí, la, la parte fuerte del suelo está, creo que a treinta y tantos metros. Se estaba considerando aquí unas pilas. Pero, eran inconstitables las pilas a treinta y tantos metros. Entonces, se, se cambió la, se decidió, pues, hacer este gran sótano. Este, que este, que es la gran, la gran cimentación de, de toda la base esta, este, es, 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 es con traves hacia abajo y luego quedó el sótano. Porque, porque originalmente se habían puesto las tablas hacia arriba, no era usable, pues, pusieron hacia abajo, se usó como estacionamiento. Ya. El, pues, una de las fallas es el estacionamiento también, que nadie se, son cánceres que nadie se quiere, que nadie se quiere enfrentar. Ah, está la maqueta aquí. Sí. Ah, esos son los letreros. Es lo que les decía yo. Palco. Bueno, el nombre de Palco es confuso. Es confuso aquí porque... ¿Qué se puede decir de esto? Está bonita. Está bien hecha. ¿Quién hizo la estructura? ¿Con quién la trabajaron? El cálculo con Martín, no, no era Martínez Romero, este, Sánchez Toledo, que fue jefe de taller de Martínez Romero, que es alguien que, gente muy calificada. De estructuristas. Sí, de estructuristas. Bueno, el cálculo. Me gusta la escala de este vestíbulo. Del vestíbulo. Bueno, es aquí también, es el entreacto, ¿no? El entreacto, acabo de ir a conocer el de Veracruz, está muy bien, la sala, y el entreacto ahí es más generoso todavía, porque el entreacto, pues sí, es importante en los conciertos, sigue siendo en las, en todas las óperas. Por ejemplo, París, en las óperas, van modelos con joyas y con vestuarios, para este, porque, bueno, la ópera París, la de Garnier, este, se lleva, el lobby se lleva lo mejor de lo mejor, es impresionante. Sí, pues es realmente un gran evento, cualquier evento es un gran evento. Y aquí la gente también, que pueda caminar, un poco. Y hay pasarela también, para lucir sus mejores atuendos. Y faltan asientos aquí, aquí hay un grupo de plantas, este, la tienda. Entonces, todo este panel es proyecto de usted también. Ese es, pues sí, de hecho es un mural diseñado por mí, y para evitar los retratos de próceres o de... Es muy parecido a lo que tiene en el despacho, incluso, ¿no? Y en el que lo ha hecho en algunas otras cosas. En otras cosas sí lo ha hecho. Sí, sí. Sí, además tenía que absorber todo el sonido que fuera posible, para que no llegue a la sala. Yo con Hiroyuki ya había, yo había hecho personalmente unos murales de concreto. Yo ya tenía la experiencia, inclusive en el mismo, en finanzas, hay un círculo que está en el lobby, que tiene, que está basado en el Códice Mendocino, una serie de cosas precolombinas. Entonces, yo ya había hecho eso hace muchos años. Bueno, pues, cuando se hizo aquello. ¿Que es de los finales de los 70's, principios de los 80's? Sí, como 40 años debe tener, sí, por ahí. Este, y después lo hice en una casa, habitación, y luego en otra. Y ahorita, precisamente, ahí en el... no viste uno que... ah, no miento. Una de las casas que hice ahí en el lago, tiene lo que es la puerta, es un poquito, es el mural de... Yo metí la planta, pero en un muro grande, ese lo, pues, por mi cuenta, lo hice en la planta de Teotihuacán. Es muy bonita, los ejes, los... Entonces, ahí hizo, hay una... hay un espacio grande, hay una escalera, hay una doble altura, y ahí sí se hizo. Entonces, yo ya había hecho eso. Cuando yo le propuse a Kikkergar esto, me dijo, sí, nada más, este... Porque estos son como 50 centímetros, poquito más, de repente, este, de concreto. Porque el enemigo de las alas de concierto es los materiales ligeros. Entonces, que rebote, todo eso está pegado a la... Todas esas características están hechas para que... para que rebote el sonido. Pero, lógicamente, sin crear focos. Que sea homogéneo, digamos. Sí, indudablemente, sí. Y este... y el mural... Yo lo planteé a Hiroyuki, porque era la... Yo con Hiroyuki también ya había hecho varias cosas. Con el hotel... Fuerte del Sol en Veracruz, que hay una entrada. Y... y ahí hay varias cosas de Hiroyuki. Y luego, con Hiroyuki también hice otra casa ahí en el... en el lago. Y este... y yo digo, pues este tiene... El espacio y la preparación para echarse esto. Porque esto fue... Tiene mil metros. Esto ya ni se me acuerdo cuántos metros cuadrados tiene. Entonces... Y... Que conectara, ¿no? No es modulable esto. Que se repiten. Entonces, él... Había que... Vamos... Tenía su gran dificultad. La estructura, pues la diseñamos... La diseñé junto con... Con Sánchez Toledo. De hecho... Bueno, el diseño es mío, la verdad. Nada más que... Con todos los comentarios con él, ¿no? Claro. Que es una de las piezas más atractivas, evidentemente, de... A mí me gusta mucho. Por supuesto. Y las he visto... Una cantidad... Para mí fue muy... Kikerga vino muy pocas veces. Venía con equipos de sonido. Por cierto. Es decir, Kikerga es una oficina... O una... Más bien un taller... De... Muy... Muy altamente técnico. Cosas de mediciones. Entonces venía aquí... Y me día... Este... Ecos, reflejos... Este... Con aparatos muy sofisticados, ¿no? Ruidos que se hacían... Deliberadamente... Para ver cómo reaccionaba. A él le gustó mucho. Porque... Tiene asesorías en todo el mundo... Este Kikerga. Pero con estructura adentro... Creo que nomás me enseñó una... Pero... No era como esta. Por supuesto. Era una... Era una... Unos cuantos... Columnas de fierro. Y no... Y le gustó mucho. Le gustó mucho. Y además... También tiene sus virtudes... Este... Acústicas. Muy interesante como hay un nivel, ¿no? Este... Muy... Muy... Horizontal, digamos... Muy homogéneo... De toda la madera, ¿no? Este... Evidentemente el respaldo de los asientos... Este... Este color... Que da una base... Una plataforma muy... Muy interesante... Y el resto es como este... Es agresivo. Gran contraste, ¿no? Sí. Entre la suelidad de la madera... La calidad de la madera... Y el resto que es tan... Tan fuerte... Este... Estos contrastes tan fuertes que hay entre la estructura y los mudos. Ahora, la luz cenital que tiene este... Tampoco lo hay. Normalmente no lo hay. No lo hay. Que también es una constante en su trabajo, ¿no? Este Caxa... Bueno, en todas las alturas, inclusive aquí en el vestíbulo, también tiene una fuente de luz arriba, ¿sí? Sí, claro, las dobles alturas, si no le metes luz hasta arriba... Es una cueva. Es una... Fuimos a la oficina de este en Chicago, de este Kikergar. No, pues este... Es... Está grabando. Es como... La oficina de este es... Es un taller, no es oficina. Es un taller donde hay varias gentes, pero hay mucho de laboratorio. Mucho de laboratorio. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, están analizando sillas, por ejemplo. Probando materiales. Probando los materiales, este... Sí, altamente técnico. ¿De estas se hicieron estudios, entonces? Recomendaciones. El tipo de... El tipo de esto es que a la hora... La orquesta debe de sonar... La sala debe de sonar igual con público que sin público. O sea que lo que yo absorbo... A lo mejor es por la ropa y por... Este, lo absorbe. Si no estoy, lo absorbe esto. Para que no esté. Entonces, sí, esa es una de las características. La otra, pues es que me hagan ruido. Te vas al Teatro del Estado con todo respeto. Y este... Es un rechinadero. Bueno, estoy viendo esta. Sí, rechinadero. Tengo que cuidar. Claro. Pero sí, este... Ahí están prendiendo las luces. Ya las he prendido. Son halógenos. ¿Mande? Son halógenos. Sí. Entiendo que todavía está en obra, que todavía siguen... Tengo fe. Tengo fe porque... Bueno, la señalética es un caso. No van a dejar eso ahí, por favor. Ni las cantinas, ni las punterías, caray. ¿Qué está haciendo ahorita? ¿En qué está trabajando? Ando en un salón de fiestas. Todavía no es muy seguro. Es lo único que tengo. ¿Y los últimos proyectos han sido las casas, entonces? Sí. Los últimos proyectos han sido las casas. Las de acá, la presidencial de la... Los accionamientos, sí. Sí, este... Y estoy pintando. Ah. Eso sí, estoy pintando mucho más en serio. Mucho más en serio. Sí. Siempre ha sido en serio. No, pues más en serio. Bueno, con más tiempo quizás, ¿no? Sí, con más tiempo. Más tiempo es dedicado, sí, pero es poco trabajo. Así, cositas. Y talachas. Talachas, que no faltan. Perfecto. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.